Varias decenas de jóvenes se acuartelaron voluntariamente para servir a la patria este viernes 25 de marzo en Macas. Algunos de ellos no fueron admitidos. Así lucía la calle 9 de octubre, entre Bolívar y Sucre de la Esmeralda Oriental, la misma que fue cerrada al tráfico vehicular con este propósito. El sargento primero Bayron Jaramillo, a nombre del centro de movilización, vemos gran cantidad de jóvenes que han acudido a este llamado. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a este prestigioso medio de comunicación que nos permite llegar con información de primera mano a la ciudadanía. El proceso de reclutamiento empezó desde el 25 de febrero hasta el 25 de marzo a través de inscripciones en línea y hemos tenido la acogida de los ciudadanos de mi provincia en gran número. Hasta el momento estamos realizando el proceso de reclutamiento para determinar si el ciudadano es idóneo o no es idóneo. Luego de una verificación de antecedentes penales, problemas con la justicia, ingresan al centro de movilización a hacer una valoración psicológica, odontológica y médica y al final una valoración de laboratorio, donde se determinan, entre otras, pruebas de VIH, tipo de sangre y pruebas toxiológicas. ¿Cuántos voluntarios se han presentado? Hasta el momento tenemos un número de 83 ciudadanos que se han ingresado al proceso, pero de ahí se han ido seleccionando y han sido eliminados en distintas valoraciones y nos encontramos acá con el personal ya de idóneos que han pasado todo el proceso. ¿Aquí hay siquiera unos 50? Sí, hasta el momento vamos a tener unos 37, 40 ciudadanos que han pasado todo el proceso de verificación. ¿Cuál es el cupo para los jóvenes? El centro de movilización Morona tiene un cupo de 77 ciudadanos que serán asignados al Batallón de Selva número 61 Santiago, acantonado en el cantón Tibuiza. ¿Todo indica que se llenará ese cupo? Esperemos, esperemos, tenemos la acogida de la ciudadanía, ha habido inconvenientes que la página del sistema del Ministerio de Salud Pública ha colapsado porque el ciudadano tiene que traer el certificado de vacunación, pero estamos aceptando con la copia del carnet de vacunas. ¿De aquí en adelante pasan a servir a la patria? Luego que el proceso de decisión los ciudadanos son trasladados al Batallón de Selva 61, luego donde reciban su entrenamiento y su formación militar. Luego de ello pasan a sus unidades donde van a recibir capacitaciones, entre otras, de electricidad, cocina, panadería, que les servirá para poder insertarse al medio laboral una vez que culmine el servicio militar el 23 de marzo del 2023. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.